Izquierda derecha, de menos a más picante, yo estoy contigo, la primera, Jandro, que es la de tu izquierda. Sí, perdón, le he dado la vuelta sin querer. Ya está utilizando sus truchitos de mago. No, se me ha caído y ha hecho así sin querer, se ha ido un poco de salsa. Y ha dejado media salsa en el plato, en la morro. Bueno. Dime de qué es la salsa, habla tú. La primera salsa es la que tienes, que es de mole, es un poquito, un sabor, ha chocolatado. Ha chocolatado, no. Eso es porque ya tienes que estar partidado. Bueno, si te quieres unir los mocos, tenemos nuestro bochan aquí y no sé si llevas... Aunque quiero limpiarme el culo. No voy a... Jandro, por favor, hay una audiencia respetable que no puede estar haciendo estas cosas. Sí, te pido disculpas. Que no creo que te vayas a limpiar con la servilleta que llevas siempre encima, ¿no? La llevas, ¿no? Bueno, es que no la llevo hoy. Ya lo sé, perdóname. Te pido disculpas por todo. Ahora mismo estaré diciendo, ¿para qué traigo este invitado? Y yo lo entiendo. Pero explica la movida. Tienes una servilleta siempre encima. Sí, correcto. Menos ahora que es que he cambiado hace una semana de cartera. Porque me ha obligado mi mujer. Porque tenía agujeros y se me caían las monedas, se me caía todo. Y dice, no, sales ya. La es picante. Es curioso que todavía hay una persona en España que lleve monedas en la cartera ya. Entonces, desde hace como siete años me regaló una cartera, que es la nueva, y yo no la he usado. Y entonces me ha dicho, ya es hora de que te la cambies. Entonces, he cambiado las tarjetas de crédito, el DNI y el resto lo tengo en la otra. Y tengo ahí la servilleta. Y te explico, la servilleta, un día comiendo en Madrid hace ya diez años o más, más de diez años. Entonces, vino un señor y me dijo, ¿te puedo dar un autógrafo? Entonces, no es, dame un autógrafo, te puedo dar yo. Claro, yo estaba, te puedo dar un autógrafo. Entonces, yo me quedé como, ¿de qué va esto? Y tú sabes que a veces se nos acerca gente rara, tú eso lo sabes. Entonces, yo le dije, vale. Y en una servilleta de bar de estas satinadas de gracias por su visita, me escribió una cosa, la dobló y me la dio. Yo no la abrí ahí porque no esperaba nada bueno. Bueno, entonces, me la guardé el bolsillo, le di las gracias y cuando llegamos a la redacción, la abrí y lo que ponía en la servilleta era, gracias por las risas a mi mujer en plena puta crisis. O sea, entendemos que él no se rió contigo, pero suponemos su mujer sí. Su mujer sí, su mujer sí. Estaba él eternamente agradecido. Entonces, la llevo desde entonces encima porque, bueno, me recuerda muchas cosas. Que las cosas que hacemos, sobre todo los que nos dedicamos al humor y tal, cambiamos el estado de ánimo para bien de la gente. Hay gente que lo está pasando muy mal y de repente pues una risa, ¿sabes? Una sonrisa que hace tiempo que no han tenido, eso les alivia mucho y les ayuda. Entonces, la llevo ahí y ahora da la casualidad que es que he cambiado de cartera. Pero te voy a mandar una foto para que la veas. Bueno, vale. Me parece bien, no va a servir de nada, porque yo quiero tocar estas cosas que soy muy mitómano. Que de todas formas, tú eres un tío muy inteligente. Gracias. O así lo considero, porque claro, te dedicas a hacer magia cómica, con lo cual es porque si no entra una cosa, entra la otra. Correcto, correcto. Vale, ya está. Es una aclaración. Si falla, tú no sabes si era así. Muchas veces era así. De hecho, hay veces que él falla, porque claro, las cosas fallan. Y dices, este fallo lo voy a mantener en el show. Porque es que es mejor que si acierto. Luego ya veré qué hago. Pero este momento, y hay muchas veces que queda la duda. Aquí cuando, hace unos años estuve en La Latina, y cuando esté en el show, bueno, pues el día del estreno tal, no sé qué, falló una cámara de vídeo para grabar un juego con cartas que se retransmitían gigante. No iba a la cámara, me subí a la mesa con la cámara, con la gente estaba llorando de la risa. El cable, otro cable, es el cable. Y bueno, yo estaba sufriendo y decía, madre mía, el estreno que... Bueno, al acabar, todo el mundo decía, hostia lo de la mesa, qué risa. Esto es así, ¿no? Ahora tienen la lista para repetirlo el siguiente día. No, claro. Y yo digo, ¿creen que soy tan malo que esto es lo mejor? Fíjate, ¿no? Pero bueno. No, claro. ¡Gracias!